El miércoles agendamos una reunión con nosotros en la oficina, con el equipo administrativo. Perfecto. Entonces te queremos presentar qué es Multiverse, los logros que hemos tenido y quisiéramos que nos dieras feedback, pero en un tema en específico. No sabemos en qué, sino que queríamos que lo propusieras para nosotros. Sí, de una. ¿Cómo estás, bro? Bien, qué bueno verte. Igualmente. Este es Mau. Hola, Mau. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Está bien si grabamos? Sí, no, no. Es que estamos haciendo el vlog. No hay ningún problema. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Mira, aquí estamos con Diego de Collision. Yo te tengo como Diego Collision en mi teléfono. Diego, ¿qué palabras tienes para la cámara? Pues qué bueno verte, Brian. Es un gusto verte en Guatemala. Espero que te la pases muy bien acá, que tengamos una semana muy productiva y estoy seguro que vas a gustar de los guatemaltecos porque somos muy alegres y muy joviales. Boom. Vlog, para que sepan, Mau está enamorado con el Burger King. La primera cosa que quería comer cuando llegamos, Burger King. Mau, mira qué hermoso. Oh my God. Para las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo en esta convocatoria, en esta aventura, en esta recorrida por América Latina. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Multiverse? Y cómo vamos a colaborar juntos? Pues, gracias Brian por venirnos a visitar a Guatemala. A ustedes. Te comento que Multiverse es una plataforma que desarrolla emprendedores en la región. Actualmente nuestra sede es en Guatemala. Y lo que hacemos es que le damos soporte a emprendedores, ya sea que estén en una etapa de ideación, es decir, que no han iniciado con su entrenamiento y que todavía no tienen que hacer. Nosotros les ayudamos a iterar sus ideas, a crear un modelo de negocios que sea rentable, que sea el más adecuado para ellos. Luego también entramos en una etapa donde ya los emprendedores están generando ventas, están trabajando. Tenemos otro programa para ellos, para ayudarles a terminar, como que cerrar esas brechas que existen, en las que todavía no saben cómo actuar. Por ejemplo, en este caso específico, tenemos un programa de mentores, que es el primer programa de mentores pagados para el mentor en Guatemala. Súper bien. Lo que hacemos con este programa es que interconectamos gente que ya tiene experiencia, que ha sido emprendedora y que ha tenido un emprendimiento exitoso, que ha tenido experiencia asesorando empresas de cierto gremio con empresas que tienen problemas similares. Gente que está creando un restaurante, lo conectamos con alguien que ya creó un restaurante. Gente que está abriendo una tienda, por ejemplo, lo conectamos con alguien que ya haya abierto una tienda. Súper bien, así que algo relevante. Sí, exacto. Alguien que ha hecho algo relevante. Luego, la otra etapa, pues ya es cuando un emprendimiento ya es 100% maduro, ya está generando ventas, ya está trabajando en el mercado, le está yendo bastante bien, por decirlo así. Y lo que necesita es un socio o un financista que pueda ayudarlo no solo con dinero, porque eso es algo que nosotros recalcamos mucho, que no es solo conseguir dinero, sino que es conseguir smart money. Eso significa que sea el dinero de una persona que tenga el dinero, pero que a la vez tenga el conocimiento y que le pueda generar más conocimiento a esa empresa. Súper bien. Y otra etapa que trabajamos es, por ejemplo, alianzas entre grandes corporaciones con emprendedores, que ya sea que les puedan desarrollar ideas, desarrollar nuevos conceptos o incluirles en su red de proveedores. Súper. Así que ya ahora ustedes saben qué hacen multiveres. Vamos a estar colaborando con muchos proyectos y presentaciones y conferencias y cosas de la prensa aquí en Guatemala. Así que síguenos. Gracias, bro. Gracias, man. Gracias, man.